Hola a todos, ¿qué tal? ¡Madre mía! ¿Hacía cuándo que no decía esto? Ni lo sé, ¿qué? ¿Mes y medio? ¿Dos meses o así? Bueno, ya estoy aquí, ya he vuelto, llevo como unos 15-20 días intentando grabar este primer vídeo, pero por diversas causas no he podido para grabar. Ya sabéis que yo no tengo un guión, pero sí que necesito tener la cabeza estructurada de alguna forma, o por lo menos pensar con claridad. Y estos días, bueno, pues han pasado cosas que no me han permitido pensar con mucha claridad, cosas de todo tipo, cosas que pasan en el mundo que de repente te preocupan y te tienen la cabeza de otra forma, cosas que le han pasado a personas cercanas a mí, que de repente te levantas y dices, venga, hoy grabo, y te pasa lo que sea o le pasa lo que sea a alguien y no tienes la cabeza para grabar. Y cosas personales también, que ya ahí por redes sociales hemos medio hablado un poco, que, bueno, no me tenía en la cabeza para grabar. Entonces, lo he ido posponiendo porque, no sé, no me encontraba como para decir, venga, voy a grabar. Y hoy, hoy he dicho, grabo, se acabó. Me siento y grabo. No sé lo que voy a contar, pero creo que necesito romper ese click de tantos, o sea, hacer ese click de tantos días sin grabar para decir, venga, yo creo que grabo el primero y luego ya lo demás va a ir un poco rodado, porque si no, no voy a encontrar el momento de sentarme aquí y empezar a grabar. Y ha sido curioso el sentimiento, porque ha sido sentarme, dar a... Voy a empezar a grabar. He publicado una foto en redes sociales, se me pone la piel de gallina, ¿eh? En serio. Diciendo que ha sido sentarme y darme cuenta de eso, ¿no? De por qué hago esto, de cuánto me gusta hablaros, de qué sé que estáis ahí. He leído solo los primeros comentarios, porque luego ya he quitado el móvil y me he puesto a grabar, porque si no, no grabo. Pero ya en los primeros comentarios que me habéis dejado, pues mucha gente diciéndome que estabais esperando este vídeo, este y, bueno, todos los que vendrán, que teníais muchas ganas de volver a pasar este ratito conmigo, de oírme, que, bueno, ya sabéis que mis vídeos, llevo ocho años con ellos ya, ¿eh? Madre mía, ocho años juntos, cuántas cosas nos han pasado. Toda una vida, es que me ha cambiado la vida a mí y a vosotros, ¿no? Hemos crecido juntos, nos hemos casado, hemos sido padres, nos hemos separado, o no, vamos, o hemos encontrado trabajo, hemos cambiado de trabajo, hemos cambiado de país, yo qué sé. Hemos ido haciendo muchas cosas en nuestra vida en estos ocho años y hemos evolucionado también. Bien, esto ya os lo conté en el vídeo en el que me despedí, que os dije que, bueno, que yo sentía mis vídeos ahora como algo un poquito diferente, pero porque me lo habéis enseñado vosotros, ¿no? Que seguiré haciendo vídeos de belleza, recetas de cocina, que quiero hacer muchas más recetas de cocina, vídeos de moda, de tómate un café conmigo, tómate un vino conmigo, yo qué sé, lo que se me ocurra, lo que surja, pero que sobre todo lo que me gusta es este tú a tú, esta compañía que os hago, este ratito de voy a ver qué me cuenta Isa, al final es lo que más me gusta, es en lo que yo creo que han derivado mis vídeos y es lo que más me gusta. Entonces, no sé muy bien de qué voy a hablar, de qué voy a hacer estos vídeos, esta nueva temporada, digamos, sí que sé que voy a seguir haciendo vídeos de las cosas que he hecho siempre, que cuando tenga un truquito que contar, un producto buenísimo que he descubierto, una receta maravillosa que compartir, esos vídeos lo seguiré haciendo, pero quizás, yo qué sé, en este tiempo empiece un formato nuevo de vídeos, yo qué sé, no lo sé. La verdad que no lo sé, es más, este primer vídeo, me he sentado a grabar sin tener nada de lo que hablar, simplemente decir, pues les voy a decir hola, que ya estoy aquí, que empezamos y que voy a empezar a hacer vídeos ya, han pasado muchas cosas este verano, ya sabéis que me fui una semana a Ibiza, lo compartí por ahí, por las redes sociales, sobre todo en Instagram, por lo que os comentaba, que en Facebook, bueno, parece que os gusta más que comparta cosas más prácticas, no tanto mi día a día, mi día a día lo comparto sobre todo en Instagram y las reflexiones así en Twitter, o en mi página web. Y, bueno, pues mis vacaciones en Ibiza las compartí, y me dijisteis, he leído muchos comentarios de que grabase un vídeo sobre eso, sobre cómo me fui yo sola a Ibiza una semana, lo que allí viví, lo que hice, si queréis que lo haga, pues quizás lo haga, pero, bueno, no sé de qué van a ser el resto de vídeos que vaya grabando, solamente deciros que, bueno, que ya estoy aquí, que no me fui nunca, ya lo sabéis, hemos estado por las redes sociales en contacto, pero, bueno, que ya estoy aquí con los vídeos, que bienvenidos a los nuevos, que hola a los que ya estáis por ahí, que tengo varios proyectos en marcha, os he ido contando por ahí, que os los iré enseñando también en vídeos, pero, bueno, sobre todo que... que la vida, piñones, la vida. Que vamos a procurar ser felices. En estos días han pasado cosas muy raras en mi vida, cosas que no me han gustado mucho, de ver a gente a mi alrededor, no pasándolo bien, que les ha cambiado la vida en un momento, bueno, pues desde una persona muy querida mía, que se ha quedado sin su trabajo, y ha sido una cosa muy rara para mí y que me ha hecho pensar mucho, ¿no? Por un lado, pensando en esa persona, cómo se sentirá después de tantos años, y por otro lado, pensando en cómo es la vida, ¿no? Que de repente, de un día para otro, alguien decide dar un botón y te cambia la vida. Por otro lado, una compañera blogger muy conocida, que además yo la conozco, es una cría encantadora, me escribió preocupada por lo que se dice de ella, o ha descubierto que se dice de ella por internet, para preguntarme cómo lo hacía yo, y digo, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que haber gente haciéndoselo pasar mal a otra gente? Yo qué sé. Y luego, por otro lado, en lo personal, a mí me han pasado cosas un poco raras últimamente, que me han hecho replantearme muchas cosas, ¿no? Como un poco respecto a mi vida como blogger, ¿no? O como esto, ¿qué hago? Y no lo sé. Estoy en una época muy reflexiva de mi vida, así que no tengo ni idea por dónde van a derivar mis vídeos. Voy a seguir, por supuesto, haciendo vídeos, pues, de los de siempre, digamos, también de los de hace poco, y probablemente cosas nuevas. Yo, como siempre, estaré en contacto con vosotros por las redes sociales, y os escucharé mucho si hago algo nuevo, si hago algo de lo de siempre, a ver lo que me decís, a ver qué os parece, pero que sobre todo estoy aquí por vosotros, por el tú a tú. Hace poco decía en una entrevista que creo que no voy a poder dejar de hacer esto ya nunca, que me tenéis atrapada, digamos, porque fijaos que llevo dos meses sin grabar vídeos y han sido tantísimos los mensajes y los comentarios que he recibido, muchos últimamente ya preocupados, diciéndome, Isa, pero no lo habrás dejado para siempre. Que digo, madre mía, no... Es que si algún día decido dejarlo, no voy a poder, porque ahora sí que siento una responsabilidad. Fijaos que me lo... Esta pregunta me la han hecho mucho. ¿Te sientes responsable en tus vídeos viendo que los ve tantísima gente y tal? Es verdad que iba enfocada a otra cosa, más bien a responsabilidad respecto a, pues, si doy un consejo que la gente lo siga o algo así, pero ellos siempre decían no, porque, bueno, al final la gente sabe que lo que yo cuento es como yo lo hago, que yo no siento catedra de nada porque no soy experta en nada, yo cuento las cosas como yo las hago y si os van bien, pues estupendo, ¿no? Pero he dado un giro a esa pregunta porque ahora sí que me siento responsable. Me siento responsable porque sé que sois muchas las personas que estáis ahí y que esperáis este ratito de mi compañía de ver que os cuento de ese cafetín juntos o de ese vino, de esas charlas, de esos directos, por Instagram y ahora sí que me siento responsable porque no me siento capaz de sentarme un día aquí y deciros se acabó, hasta aquí hemos llegado, no voy a grabar más. Así que vais a tener que echarme piñones porque yo creo que ya no me voy a poder ir. Bueno, pues nada más. En este vídeo no os iba a contar nada especial, simplemente deciros que, bueno, que ya estoy aquí otra vez, que intentaré hacerlo lo mejor que pueda, que encantada de volver a estar con vosotros y que vamos allá, ¿no? Que vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos. Eso que dicen, como es, donde fueres con lo que tuvieres, haz lo que pudieres o no sé cómo es. Bueno, que donde vayas, con lo que tengas, que hagas las cosas lo mejor que puedas y eso pretendo hacer yo. Y sé que vosotros también porque para eso somos piñones, ¿o no? Bueno, pues nada más simplemente deciros que ya estoy aquí, que he vuelto con la cabeza un poco desordenada, blogera loca, pero que ya me tenéis aquí con vosotros y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao. Hay cosas que nunca cambian, ¿eh? Chao.